¿Qué es la Alianza del Pacífico? La Alianza del Pacífico se creó como un mecanismo de integración subregional que tiene como finalidad aprovechar las ventajas y las complementariedades que existen entre los cuatro países que conforman el bloque. La Alianza del Pacífico tiene como una de sus principales finalidades lograr la libre circulación de bienes, servicios, capitales y sobre todo personas. Debemos entender que los cuatro países tienen una visión similar y en estos momentos justamente ese bloque cohesionado es considerada la octava economía mundial con gran capacidad de atracción de inversiones pero sobre todo en la capacidad que tenemos de convertirnos en socios estratégicos de los más de 50 miembros o países observadores de este importante proceso. La Alianza del Pacífico es un foro económico y no político. Es importante recordar que este proceso lo que busca es el crecimiento de las empresas, de las economías pero sobre todo del buen desempeño de nuestros ciudadanos.